Todo empezó con un mensaje y así inició todo este viaje En el amor no creía y me hizo quitar el vendaje Le llevaba un par de rosas, todos los días la veía hermosa Ella era más importante sobre todas las cosas Sin pensarlo, poco a poco me fui enamorando Me pasaba pensando, imaginando el momento en que le iba a preguntar Si quisiera al lado mío estar, parecía que todo iba bien, nada mal Todos los días la llevaba a diferentes lugares con sonrisa En la boca ella me decía, te amé mucho beber, el hombre de mi fantasía Seguía amándonos la misma y ella me abrazaba Era diferente la forma en que me besaba 12 de junio la fecha que más esperaba El momento en que empezamos a ser novios, tanto lo anhelaba Empezaron los problemas, las cosas fueron cambiando Sin darme cuenta que con otro mantenía hablando Yo sé que él funcionaba, intentó enamorar Yo no quería separarme de su lado La mamá no me quería, el papá sí asustaba Que ella conmigo andara Nos dimos un tiempo y luego volvimos No olvido las veces que el amor hicimos Aunque no sabía si era mío o de otro Nadie me sacaba la sonrisa cuando hablábamos de nosotros Inventábamos miles de cosas, una vida colorosa Yo creía que la podía hacer mi esposa Inventábamos nuestra familia hasta el nombre de hijos Yo creía que Dios con esa mujer me bendijo Y volvimos a terminar, volvimos a regresar Y ella quería jugar, yo ilusionado en amar Hasta que llegó el último día En que yo la vería Y vamos a terminar, no era mentira 8 de octubre a las 12 en punto A nuestra historia de amor le pusimos pum Yo lloraba toda la noche sin saber de ella me perdí No podía dormir, era alguien diferente a mí Y hasta el día de hoy no he podido creer Que me haya enamorado tanto de ti mujer No te dejo de pensar, no te he podido olvidar Sin ti a tu lado no me siento igual Te juro que no quería contigo terminar Y espero que tu próxima relación te vaya mal Y hasta el día, no te he podido creer Gracias a ti Bidi 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 Gracias por ver el video.